Muy bien, seguimos avanzando en nuestro curso Ya algunas órdenes que podrían pensarse triviales Sin embargo, me parecen muy útiles en el sentido de que Yo puedo tener diversas opciones de manejo en el gráfico de rutas Moviendo estas opciones de la izquierda Ya vimos en el video previo el modelo interno Ahora veamos el modelo externo Este en blanco dice acá Modelo externo Pero yo puedo mostrar las cargas Voy a darle clic ahí Y observen que me mostró unos valores Es claro también que las cargas son sugeribles Fundamentalmente en el tema de los modelos reflectivos Es decir, en el que tengo acá de CULS Que las flechas salen de la latente hacia las observables Lo mismo que LIKE Lo mismo que ATRIF Esto, aquí están las cargas .6, .35, .951, etc. Pero también, y es bueno, hay un punto importante Si bien estas latentes como PER, SESOR Son latentes que tienen sus indicadores del estilo formativo También es útil de pronto hacer análisis de estas mismas cargas Porque si bien las cargas se apuntan más a lo reflectivo También, si son altas acá, es un indicativo de que nos pueden servir No obstante, yo me muevo cargas y pesos Aquí ya me mostraron los pesos Los pesos no tienen que ser tan altas como se sugiere en lo reflectivo Además, depende también del número de ítems que tengamos Cosa que no pase en lo reflectivo Yo puedo tener 20 ítems en lo reflectivo Bueno, no nos vamos tan extremos Estos 8 que hay aquí Estos 8 de cualidad Y todos pueden ser de .80, .85, .90, etc. Sin embargo, en los formativos, pues, no sería de esa misma manera Porque cuando uno diseña las variables observables para los formativos Lo que hace es coger cada dimensión O las variables que uno cree que van a medir eso de manera exhaustiva Pero entonces, cada una de ellas va a aportar en algo No tienen que ser todas, ni pueden pasarse todas de esos números altos Entonces, esa es la situación de los pesos Pesos para los formativos Cargas para los reflectivos Pero en los formativos uno analiza cómo dieron esos valores También hay criterios Obviamente, mientras más bajito, pues, se aporta menos Pero no pasa como en el reflectivo Si a mí me da un valor de .28, .32 Pues, esa aporta Lo mantengo Incluso si fuera .20 Tal vez un poco menor Siempre y cuando la teoría la sustente En el otro lado, no Porque en el otro lado seguramente eso nos llevaría a que la fiabilidad bajara A que la averganza media extraída también Entonces, esos ítems con muy poca carga habría que borrarlos En los reflectivos En los formativos, no Cuando hablo de pesos Bien, también puedo mostrar pesos y cargas Eso implicaría que nos muestra dependiendo del modelo Si es la variable, perdón A la variable formativa me muestra el peso Y a los reflectivos me muestra las cargas Eso entonces es importante mencionar que tenemos esas opciones Que nos muestren las cargas Nos muestren los pesos Y ahí van observando cambios Muy bien ¿Qué pasa con los constructos? Está en blanco Bueno, aquí yo voy a dejar este más bien Pongámoslo coeficiente es para que es lo usual Estos pesos dependerán Dejémoslo aquí en blanco Constructos Observen que en los constructos tengo Otras posibilidades también Me mostrará el alfa de crombas Va a hacer cambios acá Alfa de crombas Observen que va a haber cambios también en las bolitas Fiabilidad compuesta Los valores que hay internos Nos va cambiando El r cuadrado O sea, dependiendo de lo que Bueno, usualmente trabajamos con el r cuadrado por defecto O sea, es importante que dentro de las bolitas Nos muestre ese indicador Porque es lo que me dice que tanto es explicada esa variable Por las demás Por las que le lleguen O el modelo mismo Por ejemplo, aquí tenemos un 58.5 Parece que tengo acá en el curso Pero eso es por defecto Pero uno puede tener el r Por defecto viene r cuadrado Pero uno puede preferir colocar el r cuadrado ajustado Este concepto de r cuadrado ajustado es similar Vamos a ir igual Al tema del r ajustado En la regresión lineal múltiple Dado que en la regresión lineal múltiple Nos dan el r cuadrado Pero también nos da el ajustado En función de Cambia la fórmula Teniendo en cuenta el número de variables Que se van introduciendo Y el mismo tamaño mostrar Entonces, teniendo en cuenta eso Se ajusta el r cuadrado Porque es entendible Y ya sabemos que cada que entramos a una variable El r va a subir Y si entró otra Sube Incluso así no sea importante Sino que por el mero hecho De tener más datos Pues se va a entrar Va subiendo Por eso se ajusta el r cuadrado Acá también podemos buscar Que nos diga Es más bien la varianza media extraída Entonces Si yo le doy Muéstreme más bien Dentro de la bolita La varianza media extraída Pues lo puedo hacer Y él me lo va a colocar Y el tema del r2 Que es el coeficiente de Spearman No es tan usual Pero ahí está la posibilidad Entonces son opciones Que nos van Brinda El programa Yo voy a dejar el r cuadrado Y viene el tema de Los caminos Yo puedo usar los Valores relativos Que me apuntan más A los coeficientes formativos O absolutos Que apuntan más como cuando se trabaja con cargas Entonces dependiendo de lo que uno necesite O ha pagado Que es lo que más usual se mantiene Estos son esquemas O posibilidades Que nos brinda El programa Aquí también Si yo he hecho más Procedimientos Valga decir El bootstrapping Valga decir El bootfunding Aquí los voy colocando Entonces yo puedo Seleccionar cual quiero Para volver a mirar Esos resultados Aparte que con informe Vuelve y me los coloca En la parte inferior Son diversas alternativas De lectura Digámoslo de alguna manera Dejamos este acá